Bueno, buenas tardes. Miren, estamos aquí en el Centro Cultural de San Martín donde tenemos dos eventos. Es la primera vez que hacemos dos eventos al mismo tiempo. Uno es una exposición de fotos, se lanzó un concurso de fotografía y recibimos alrededor de 1200-1300 fotografías, de las cuales elegimos alrededor de 17, que son las que ganaron con un jurado independiente y que están aquí expuestas. Y lo que hacen es retratar la Unión Europea, la presencia de la Unión Europea en Argentina. Y este año además también estamos haciendo el Encuentro del Cine Europeo. La segunda, vamos, hacemos dos al año. En este caso nos volvemos a reunir en una sesión además con una película hoy finlandesa que se va a proyectar. Y esto es un ejercicio, el Encuentro del Cine Europeo, como hacemos en varias ocasiones, en el que participan varios países de la Unión Europea. En este caso han participado 20 países, son 20 películas de 16 países de la Unión Europea y que se están proyectando, algunas online, algunas en espacios físicos como presencial y hoy tenemos la que ha ganado, que es una película finlandesa. Bueno, en esta edición tenemos 20 películas de 16 países de la Unión Europea. La verdad es que entre las películas hay una gran variedad. Tenemos comedias, dramas, documentales. No solo hay variedad de géneros, sino que también hay variedad de formatos, hay funciones presenciales y hay funciones online. Yo siempre digo que lo bueno de aprovechar en este tipo de encuentros es que hay películas de países que no solemos ver habitualmente. Entonces es una súper oportunidad para conocer nuevas culturas a través de la pantalla. La película de apertura se llama Damas de Acero, que se proyecta hoy y también se proyecta mañana en el Cultural San Martín. Y es una película de Finlandia del 2020 que tiene varias características. Son tres mujeres mayores que a través de un accidente doméstico se encuentran, hacen un viaje y hacen un recorrido que nos lleva a varios lugares de Finlandia y a varios lugares de la historia de Finlandia también. Y además, bueno, como un recorrido de vida también. Así que es una comedia y la verdad que es muy linda, como una propuesta diferente. Más allá de festejar el 9 de mayo, que es el Día de Europa, con la ciudad hemos festejado el Mes de Europa. Estamos muy agradecidos a la ciudad por todo el apoyo que hemos recibido, por el buen recibimiento, la buena acogida que tuvo esta propuesta. Y quiere decir que desde el inicio del mes de mayo hemos estado organizando diferentes actividades con la ciudad. Estuvimos corriendo por la paz el día 8 de mayo, más de 5.000 personas en los bosques de Palermo. Tuvimos también una especie como de oratorio, unos encuentros el día 9 de mayo, también el Día de Europa. Tuvimos un concierto por la paz en el teatro en el Colón. Y hoy, por ejemplo, tenemos aquí esta exposición de fotos, junto también con esta proyección de una película finlandesa en el marco del encuentro del cine europeo. ¡Gracias!